Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a empezar hablando de la señora Meloni que dice que quiere poner orden en las mezquitas. Atención, su partido impulsa una propuesta de ley para que barracones, sótanos y garajes dejen de ser lugar de culto. El proyecto de ley actualmente en discusión en la Cámara de Diputados de Italia se refiere oficialmente a la normativa urbanística y establece que para las religiones que no hayan suscrito un acuerdo con el Estado, las asociaciones culturales que utilicen un edificio no podrán cambiar su uso para destinarlo al lugar de culto. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, don Sustán, que le compañía. Qué elegante siempre le veo. Muchas gracias. Don Fernando, ¿qué opina de esta medida de la señora Meloni que parece que se va adelantando un poco a lo que ha pasado en Francia y empieza a poner restricciones sobre todo a las mezquitas que son un poco la clave de ciertos movimientos de rebelión que ha habido, por ejemplo, en Francia y en Italia quieren empezar a controlarlo? ¿Qué opina usted de esto? Bueno, hay dos aspectos totalmente diferentes. Uno es el respeto al culto, a la libertad religiosa, a que cada uno pueda profesar la religión que le parezca conveniente y que haya espacios para ello. Y otro es que haya un descontrol en el cual haya cualquier tipo de espacio donde se pueda realizar lo que sería captación o reclutamiento de la yihad o por lo menos llamamientos a lo que sería una guerra santa. Que eso no tiene nada que ver con el culto. Una cosa es el culto de la libertad religiosa y otra cosa es que eso pueda pasar. ¿Dónde puede pasar? Hombre, pones en ese tipo de escenarios. Es ver, si tú tienes mezquitas, bueno, pues controladas y además es que es un tema incluso urbanístico. Usted no puede abrir un local y decir aquí voy a poner esto o voy a poner otro, donde va a ir X personas, X gente y no sabe si tiene salida de emergencia, si cuenta con las correspondientes medidas, que exigen a todo tipo de locales para todo, absolutamente para todo. O sea, es que tú no puedes pretender decir en esgrimiendo... Solo aquí en Cataluña hay un descontrol directamente con el tema de las mezquitas y bueno, y en el resto de España, porque se han visto mezquitas en cualquier lugar, incluso sin la autorización y ocupación de la calle, pues ya no digamos, ¿no? Hay que decir que esto no es en absoluto una medida en contra de la libertad religiosa, como me imagino que lo estarán vendiendo ya, ¿no? Por el hecho de que sea Meloni, sino que es una medida absolutamente necesaria, yo creo desde todo punto de vista, primero, como decimos, desde un punto de vista de meramente urbanístico. O sea, es que no puedes poner algo donde vas a meter a X personas sin ningún tipo de control en un sótano, en un garaje. Es que no puede ser. O sea, es que simplemente eso, bueno, porque los propios ayuntamientos que pudiesen autorizar eso tendrían una responsabilidad si mañana sucede algo, ¿no? Pero es que además es ese tipo de escenarios donde es mucho más difícil controlar, pues que hay allí que se transmita no ya un mensaje religioso, ¿no? Sino que se transmitan otras cosas, ¿no? Como son llamamientos a la guerra santa o llamamientos a la radicalización. Esto es absolutamente diferente y no tiene nada que ver con el culto. Son dos cuestiones diferentes. Por tanto, no es ningún ataque al culto de la libertad religiosa por parte de Giorgia Meloni, sino es algo que Meloni creo que en definitiva había prometido en su campaña. Es poner orden en prácticamente todos los temas que están descuadrados y desordenados. Desde todo, y claro, pues es lo que está haciendo. ¿Usted cree que Meloni ha visto las barbas de su vecino quemar y ha puesto las suyas a remojar? Hombre, es evidente que yo creo que no le ha hecho falta a Meloni verlo, ¿no? Ya lo venía viendo y yo creo que Meloni lo sabía. Otra cosa es que en un momento dado, pues hoy es un proceso de una ley que hay en marcha, porque esto lo hace a través de una vía legal, ¿no? Bueno, pues que finalmente diga, bueno, pues esto se tiene que proceder ya. Pero es que, bueno, yo creo que es absolutamente de sentido común, ¿no? Y en definitiva, bueno, pues pienso que no es más que responder a lo que ella se ha comprometido en su campaña electoral. Es que verdaderamente, en realidad, bueno, pues con muchas cosas, como ahora has puesto el ejemplo de Barcelona, bueno, pues es que es una situación caótica, ¿no?, la que se vive. Tú no puedes dejar unas ciudades que vivan en esa situación de caos. Yo recuerdo Barcelona cuando podías pasear tranquilamente con niños pequeños y con el reloj puesto sin ningún problema y el móvil casi en el bolsillo trasero del vaquero o tal y podías pasear por el barrio latino y cenar en una terraza de la Plaza Real. Lo recuerdo perfectamente. Hace años que era una maravilla. En fin, estas cosas de deterioro, llega un momento que hay que cortarlas, ¿no? Y Meloni es uno de los políticos que tienen la determinación, que eso es lo que yo me gustaría pedir para España, políticos que tengan la determinación para cortar una serie de asuntos, pues que si no se cortan, pues seguiremos igual. Eso no puede ser. Pues don Fernando Sancho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Reciba, como siempre, un gran abrazo. Pues gracias don Jesús Ángel y a todos los que le acompañan. Un saludo y un abrazo fuerte para todos. Un fuerte abrazo. Doña Carmen, ¿qué opina usted de estas medidas que está tomando Meloni, sobre todo teniendo como referencia lo que ha pasado en Francia? Bueno, como dice el compañero, efectivamente no es que lo haya descubierto ahora Meloni, ¿no? Ya lo había prometido, lo venían diciendo y lo dijo en campaña electoral. Bueno, es verdad que respetando la libertad de culto, lo que no puede ser es que haya una mezquita en cualquier sótano o en cualquier local sin ningún tipo de control. Yo creo que todo eso hay que tener un mínimo de control y hay que tener una política clara de inmigración y Europa se tendría que, la Comisión Europea y la Unión Europea se tendrían que implicar mucho más. Y ver todo eso, ¿cómo hacemos? Porque Francia, fíjate los problemas que ha tenido, unas noches terroríficas de fuego, de saqueos, de todo tipo. Y bueno, pues yo creo que eso es porque estamos siendo incapaces de integrar bien a esas personas porque es que son ya la tercera generación, o sea, si la tercera generación no se ha integrado ya. Creo que en España en eso estamos bastante, somos unos alumnos bastante aventajados, creo que no tenemos grandes problemas de no integración de la gente que viene aquí con buenas intenciones, por supuesto, a trabajar, a ganarse la vida y a buscarse un trabajo y una vida futura. Pero bueno, pues respetando todo, yo creo que va a cumplir su programa, que es lo que le han pedido la mayoría de los italianos que le ha votado y creo que respeta la libertad de culto, no tiene nada que ver con lo que va a proponer, que es, oye, un poco de aquí, de orden y un poco de orden. La libertad de culto, evidente, que en un Estado democrático se tiene que atender respecto a la proliferación de diferentes locales en bajos, en Madrid lo vemos, hay muchísimos bajos que están tomados por comunidades evangelistas, están en bajos de pisos y algunas son directamente iglesias y hacen su culto. Son las administraciones locales las que tienen que llevar el control de esas celebraciones y, bueno, de esos locales para su uso, pero manteniendo, si quiere tener un registro para que se puedan realizar sus propios edificios para realizar esos cultos, pues la administración, ya sea la general, o en este caso de Meloni, en nuestro país serían las comunidades autónomas las que tendrían que tomar las decisiones. Pues vamos a continuar, y vamos a continuar con un vídeo del equipo de Rivera que ha infligido dos normas de tráfico por hacerle fotos con medio cuerpo fuera del coche. Hay que recordar que la señora Rivera incluso ha sido criticada por el famoso luchador, dice, El luchador Kono Magrégor critica a la vicepresidente Teresa Rivera por ir a una cumbre en bicicleta acompañada por dos coches de seguridad. Continúa el ridículo. Esa la tenemos de Europa Press. Pero vamos a ver el vídeo, amigo, vamos a ver el vídeo de la señora Rivera yendo en bicicleta cuando los coches iban detrás y sobre todo cómo sacaba el cuerpo para hacerle fotos, algo que está totalmente prohibido. Gracias. 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 Pues, señores, increíble. que dos coches acompañen a una señora yendo en bicicleta. Doña Paloma, usted, que ha sido viceconsejera de Medio Ambiente, que a lo mejor el señor Fijo la puede poner en el puesto de Teresa Rivera, ¿iría a un acto de estas características en bicicleta cuando dos coches van detrás, un señor saca el cuerpo entre esos coches, empieza a hacer fotos y además incumpliendo las normas que nos marca la DGT? Porque por eso le quitarían casi seis meses de carnet y no sé cuántos puntos lo tendrían que quitar. Una imagen vale más que mil palabras. La verdad es que ver el paseo de la ministra Rivera en bicicleta pues pone de manifiesto cuál es su política medioambiental y lo que viene es a recoger el fruto de cinco años de política medioambiental nefasta donde todo se queda en eso, en vender una imagen, pero cuando uno analiza qué hay detrás pues se encuentra que hay muy pocos avances. Porque la realidad es que la política medioambiental de este gobierno ha tenido mucho de imagen y poco de efectividad. Fíjese, le voy a dar dos datos muy importantes para ver cómo es la política real de medioambiente que es capaz de hacer este gobierno. Hay un plan nacional de energía y clima donde se fijan los objetivos medioambientales para nuestro país con acciones muy concretas. Pues bien, ese plan recoge que en 2030 tiene que haber matriculados cinco millones y medio de vehículos eléctricos en nuestro país. Eso supone que en cada año de aquí al 2030 se tienen que matricular 600.000. ¿Saben cuántos coches eléctricos se han matriculado en 2022 en España? ¿Cuántos? 100.000. ¿Saben cuál es la mejor previsión de todo lo que se va a matricular en 2023? La mejor previsión, 130.000. Y el plan dice que van a ser 600.000 al año. ¿Qué significa? Que pueden escribir sobre una barra de hielo todas estas políticas medioambientales que lo único que hacen es dar una imagen falsa de la realidad haciendo creer a la sociedad que está capacitada para hacer ese cambio al vehículo eléctrico. Pero es que cuando hay que poner fondos europeos a disposición de las empresas se saca un perte del vehículo eléctrico con 2.915 millones de euros y 2.200 se quedan vacantes, ¿eso qué es? La política ficción medioambiental del gobierno de Sánchez. Pues amigos, están escuchando la opinión de nuestros invitados y yo quiero que me den ustedes sus opiniones. Y para saber sus opiniones vamos a conectar con Ainhoa Martínez que no solo nos va a dar sus opiniones por el WhatsApp sino también la opinión de la calle. Adelante Ainhoa. Buenas noches Jesús. Efectivamente hemos salido a la calle a preguntar esta vez a la gente qué opina sobre Santiago Abascal sobre la gestión que está haciendo en este gobierno para que salga elegido como presidente. Vean el vídeo de lo que la calle opina. No, hombre, no. Yo considero que Vox es un partido que mantiene todavía el tema de los derechos humanos a pie, ¿no? No. No, no lo creo, no. Un poco quizás sí. No sé, fíjate, de él no he oído mucho. Yo creo que no, pero en algunas cosas que está de acuerdo. A ver, no. No, no lo justifica para nada. De hecho, creo que al contrario. No, no creo, no creo que se entienda eso. No, no lo justifica. No me parece bien lo que hacen. Tipo, las cosas que dicen contra la mujer y mierdas así. Nada, me parece que está todo súper mal lo que hacen. Creo que cogen, digamos, esa pequeña, esos pequeños detalles que está, por ejemplo, poniendo este partido, ¿sabes? Y lo están llevando a su terreno, a su favor, extremizando un poco estas cosas. Pero no creo que sea así del todo. No sé lo que dice la izquierda sobre Vox. Yo creo que todo es más que por la gente, es en relación a lo que a ellos les conviene. Entonces, ¿van a manipular las cosas a cómo les convenga? No lo sé. Sí, ahí sí que creo que sí la está manipulando, sí. A ver, no creo, no creo, la verdad. O sea, yo, o sea, no es como que sea votante Vox, ¿no? Pero no apoyo ni desapoyo. Bueno, utiliza sus armas y manipula lo que todos manipulan. Sí. Puede ser, yo es que creo que hay manipulación en todos los partidos políticos. A ver, yo creo que cada uno tiene que dar su opinión, ¿no? Si su partido, yo no he visto ninguna barbaridad por ahí, pero, a ver, tienen derecho a hablar. En algunas cosas sí, pero en las otras no. Tipo, hay más o menos, dice la misma opinión. Creo que necesitaban medir sus palabras. Pues sí. He escuchado algunas cosas en dirigentes de Vox que sobre las mujeres creo que no se ha acertado, digamos. Sí, ¿no? Tipo, sí. Sí, 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 definitivamente. Tipo, es que no tienen ni idea sobre ciertas cosas y hablan desinformando a la gente, entonces, sí. Sí, deberían ser más prudentes. Yo creo que muchos de ellos tendrían que callarse. Por supuesto que sí. Creo que muchísimas de esas cosas sobran, la verdad. Pues eso es lo que la calle ha opinado sobre Santiago Pascal y el tema de contra la violencia de las mujeres. Y ahora vamos a lo que los espectadores nos cuentan hoy. Como Carla que dice, Sánchez perdió los papeles en el debate y eso va a tener sus consecuencias. Jaime nos dice, Sánchez, además de dichos pactos, realizó el pacto más importante de todos, con los terroristas. Con el pacto de la investidura. Rosa nos dice, mucho cuidado con Indra, cambiará votos para favorecer a su sanchidad. Y por último, Joel nos dice, Meloni dice lo que el pueblo quiere escuchar, pero hace todo lo contrario. ¿Qué opinas, Jesús, de esto que nos cuentan nuestros espectadores? Pues, lógicamente, nuestros espectadores, como siempre, opiniones muy profundas. Y aquí tenemos tres mentes pensantes que vamos a ceder la palabra. Doña Carmen, ¿qué opina usted? Bueno, es que han opinado de muchas cosas. Si quieres, sobre la calle opina. Sobre la calle opina. Bueno, yo comparto que ha habido algunos que han metido la pata hasta adentro. Eso no quiere decir que todo el partido haya dicho burradas. Yo lo que creo es que... Pero, por ejemplo, se ha puesto un mantra que es totalmente falso. La violencia, sí, pero es una cuestión semántica. O sea, si estamos hablando de una cuestión semántica. Se puede decir, ese estar en contra de las mujeres, decir que la violencia es violencia de género o violencia machista o violencia intrafamiliar. Oye, en Francia se llama violencia doméstica y nadie está todo el día en las calles diciendo burradas. A mí, por ejemplo, violencia de género no me gusta como mujer. Violencia machista, sí. Violencia intrafamiliar es otra cosa. O sea, hay violencia de los abuelos con los niños, con los abuelos, los padres, los maestros... Pero una definición sería violencia contra las mujeres, por ejemplo, en el ámbito familiar. Violencia machista, pero no veo porque hay que decir violencia de género. Es que yo no lo entiendo. Entonces, yo creo que por eso no se puede demonizar a un partido. Que hay personas en ese partido que dicen barbaridades. Bueno, en el debate que han tenido en Andalucía, el señor de Podemos, tan feminista él y tan poco machista, cada vez que hablaba la señora de Vox, le daba la espalda. O sea, eso es ser muy feminista. Eso es tratar bien a las mujeres. O sea, esto es que va fardando y luego le das la espalda a una mujer porque habla, porque no te gusta su opinión. ¿Y qué? Pero tú estás en un debate público, ¿no? Y se han dicho muchas burradas de muchas mujeres de Vox. Bueno, lo que han dicho hoy en algunas en las redes sociales, porque Ayuso ha anunciado que a pobre ha perdido su bebé. O sea, tenías que ver la cantidad de burradas que hay por ahí. O sea, que te quiero decir que aquí las cuestiones semánticas, lo más importante son las actitudes de las personas. Y es importante que en ese partido tengan la idea clara de que hay que luchar contra la violencia, contra las mujeres. Que hay algún cenutrio que dice cosas. Bueno, y en Podemos también. Y mira, Podemos, anda que Pablo Iglesias, lo que dijo de Marilo Montero. Bueno, sí que eres Ana y luego termina ya. A ver, un partido. Vamos rápido porque hay una persona que está. Sí, sí, un partido en el que niega esa violencia contra las mujeres, esa violencia machista. Pero es, a Bascar nunca ha negado eso. Que llevamos más muertes. El otro día... No, yo lo he escuchado y ha dicho que nunca la ha negado. Volvemos al momento institucional, que es muy importante. Hace unos días murió una mujer en manos de su pareja. Una señal de respeto y a nivel institucional que salgan todos para condenarlo y en repulsa. Y que el representante de Vox, presidente del Parlamento, no se ponga en la pancarta. Esos gestos son muy importantes. En nuestro país el terrorismo es un terrorismo hacia las mujeres. Llevamos más mujeres muertas que personas que murieron a manos de la banda terrorista ETA. Y que todavía un partido se cuestione que esa violencia no existe y que el momento institucional de repulsa no se ponga en una pancarta a denunciarlo, a mí me parece muy grave. Bueno, la verdad que, Ana, con todos los respetos, como siempre, a tu opinión, pero comparar a una banda de asesinos que se tuvieron que ir 300.000 personas de las vascongadas que quieren destruir el país y que mataron a personas de forma cruel, compararlo con eso... Y 25.000 heridos, mutilados. ¿Qué asesinar son asesinos? ¿Y quién mata a esas mujeres también son asesinos? Por supuesto que son asesinos y es irreprobable, pero compararlo no creo que hayas estado... Y eso no, es algo... Muchos excesos están en la calle, gracias a Sánchez. Pero muy rápido porque tengo una persona que me está... Y otros muchos en la cárcel también. El Partido Popular está siempre al lado de las víctimas, sean víctimas del terrorismo o sean víctimas de la violencia machista. Y el Partido Popular está al lado de cada una de ellas. Es más, estamos al lado de esas 1.195 mujeres víctimas de delitos sexuales que han visto cómo sus violadores y sus abusadores han visto rebajadas sus penas y más de 100 han salido a la calle. El Partido Popular siempre estará al lado de las víctimas. Y hay un presidente Sánchez que le perseguirá allá donde vaya la ley del sí es sí que ha desprotegido a esa mujer que ha sido víctima de un abuso sexual. También ha reforzado la legislación para que se puedan perseguir más. Y eso es cierto contra el Partido Popular, que no ha reforzado... ¿Qué ha reforzado qué? ¿Qué ha reforzado? La ley del sí es sí. ¿La ley? Si fue gracias al Partido Popular que la cambió. El cambio de las penas. Y por cierto, la disposición de la historia. O sea, que es la ley refuerza a las mujeres. Pues, amigos, se nos va... Les he dicho a las invitadas que lógicamente fueran rápido porque tenía al otro lado de Sky a nuestro querido Manuel Salva que está en Paraguay, en Asunción, en esa conferencia Misión Presidencial en Hispanoamérica. Buenas noches, don Manuel. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, querido Jesús, desde aquí, desde Asunción, Paraguay. Y como bien decías, nos reunimos a través de Misión Presidencial. Quinte expresidentes se han reunido, que es algo histórico, aquí en Paraguay para debatir sobre la situación política del país, de la región en general. Y sobre todo, pues, dar una luz de esperanza para todo lo que está sucediendo. Como saben los telespectadores de tu programa, pues, la política en Hispanoamérica en los últimos años ha dado un giro muy radical. Y aquí la verdad que puedo darte una luz de esperanza porque todos estos presidentes que están muy involucrados con la vida social y además incentivan que la democracia se salvaguarde, pues, nos dan una luz de esperanza a pesar de que la situación obviamente es muy grave. Pero América Latina, Hispanoamérica, mejor dicho, está a salvo de toda esta Agenda 2030, toda esta batalla cultural y todavía puede ser América esa luz de esperanza que salve la cultura occidental. Porque como te estaba comentando, pues, aquí en este foro, con el gobierno paraguayo también, que se ha comprometido con estos valores y con salvaguardar la democracia en Hispanoamérica, la verdad que te puedo dar un mensaje muy positivo. Yo vengo representando a Legado a las Américas, una organización de jóvenes iberoamericanos que están aquí también, pues, mutiéndose de esos expresidentes, mutiéndose en valores, en fe, en cultura y, sobre todo, pues, aprendiendo de la mano de todos ellos. Tenemos a expresidentes como San Per de Colombia, Enrique Cerezo de Guatemala, en la calle Herrera, actual, su hijo, presidente del Uruguay. Y la verdad que está siendo una experiencia muy bonita, pero, sobre todo, muy reconfortante. Bueno, yo venía muy preocupado después de los cambios en Colombia, la situación que hay en Venezuela con ese falso proceso democrático. Y la verdad que, viniendo desde España, siento esa bocanada de ahí de fresco siempre que vengo a Iberoamérica, pero en especial a Paraguay, que es mi segunda vez aquí en Paraguay. Y el gobierno paraguayo, la verdad, que es un debate de temas de seguridad con el ministro del Interior y le trasladaba. Y veía, además, en sus palabras, como el gobierno paraguayo va en buena dirección y puede ser también ese faro que guía al resto de países de América que han dado ese tiro a la izquierda radical y al populismo. Pues, don Manuel Salva, querido compañero, muchísimas gracias. Y, sobre todo, ya cuando vengas aquí, te veremos en otro programa de la cadena para que nos dé las conclusiones. Un fuerte abrazo. Mañana ya estoy regresando a España. Gracias. Cuídate mucho. Y no me quería ir sin leer la siguiente noticia. Dice, el otro cara a cara, Begoña Gómez, frente a Eva Cárdenas. Dice, las esposas de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fijó presentan un perfil y un currículum muy diferente. Dice, doña Carmen Tomás, cuéntenos usted. Las comparaciones son odiosas, pero la verdad es que el currículum de la mujer, la esposa, la compañera, la pareja, la, ¿cómo se llame?, de Fijó. Sí, Eva Cárdenas. Tiene una carrera profesional. Desde antes de conocer a Fijó, muchísimo antes, era una altísima directiva de Inditex, de Zara Home, ganaba un pastón. Y que sepamos todo lo que sabemos de la señora Begoña Sánchez es que hizo ahí un curso de marketing y que después todos los trabajos que se ha conseguido se los ha conseguido gracias a ser la pareja de Pedro Sánchez. El padre de Begoña Gómez era un empresario muy conocido de saunas y que ganaba bastante bien. Sí, por eso seguramente la señora Begoña Gómez no necesitó currar porque no se le conoce hasta después que ya parece que ha empezado a hacer algo gracias a los viajes y tal que ha hecho con Pedro Sánchez y esas cosas de África. De hecho, yo ya conté una historia porque el padre de Begoña Gómez fue cliente mío en los periódicos con el tema de ONGs. Porque tenían ONGs y... ONGs y saunas. Las saunas no. Una vez es ONG y otra vez es saunas. Y es verdad que era una persona encantadora, la verdad, el hombre. Las cosas como son. Bueno, yo la verdad es que simplemente decir que cada vez que he escuchado al presidente Feijo hablar de Eva Cárdenas lo hace con admiración y lo hace con admiración no por la relación sentimental sino siempre habla de su profesionalidad, de su brillante trayectoria en lo privado, de lo que ha sido capaz de conseguir en una empresa desde hace años. Y lamentablemente de Begoña Gómez, pues yo creo que todos los españoles lo que conocemos son esas noticias de le han ayudado a, le han colocado en esta y por... ¿Qué opina usted de la noticia de aquel diario que decía que la casa donde vivía señor Sánchez y Begoña Gómez era una casa del padre de Begoña y que ese dinero lo habían conseguido, digamos, con los beneficios de los prostíbulos de San Aguís? Desconozco la veracidad de esa información. Me parece muy atrevido... Eso lo dice OK Diario. Claro, me parece muy atrevido pronunciarme sobre algo tan personal y de esa naturaleza. Yo lo que espero es que cualquier actividad económica que genere ingresos tribute convenientemente al erario público, que es lo que nos permite a los ciudadanos tener unos servicios públicos de calidad. Aquí elegimos al presidente del gobierno, no a sus mujeres. Entendemos que ellos han elegido a la pareja que han destenido. ¿A usted de las dos? ¿Cuál le gusta más? ¿Usted no se puede hablar de ellas o qué? Yo estoy opinando... Anda que gana botella no habéis hablado ni nada. Entendemos que elegimos al presidente del gobierno, futuro presidente del gobierno, no a sus señoras. La botella tampoco. Entonces, el caso de que toda esta campaña que ha tenido Begoña en redes sociales, en diferentes noticias, en fake news, valorando también hasta su propia feminidad y su sexo, de verdad, que ha sido un ataque bochornoso, cosa que también, otra cosa, el trupismo, también lo sufrió Michelle Obama en Estados Unidos. Hay cosas que se copian. No sé si... No es comunicación política. ¿De las dos quién le gusta más? Pues si es que no las conozco. Si es que no las conozco a ninguna de las dos. Entonces, no puedo decir quién me puede gustar más o menos. Yo no he dicho quién me gusta más. Yo he dicho que la trayectoria profesional de cada una no tiene nada que ver. Las dos. Begoña ha sido profesora universitaria, ha tenido su propio negocio. Hombre, ha sido profesora... ¿Te rías, Carmen? Ha sido profesora universitaria. No, de gratis, no. De enchufe. Ya estamos. Bueno, es verdad que todos los del Partido Popular no llegan por enchufes y todos los que llegan del Partido Socialista, sí. Ya lo sabemos, Carmen. Ya está. Es algo que... No ha quedado un minuto. El amiguismo en el PSOE y en la familia. Sobre todo la familia, que siempre la familia por encima de todo, por favor. La familia, la familia. La familia por encima de todo. Muy rápido, porque nos quedan 40 segundos. Nada, la verdad es que en estos últimos 40 segundos, pues casi como estamos en campaña electoral y si me lo permites, pues animar a todos nuestros telespectadores. Estamos hablando de Goña Gómez y la señora Cárdenas. Bueno, yo ya lo he dicho, ¿no? La imagen que todos tenemos, yo personalmente no conozco a ninguna de las dos, pero la imagen pública, que es a lo que tienen acceso los españoles, es la imagen de una profesional con una trayectoria intachable, que es la de Eva Cárdenas, y la otra pues muy cuestionada por lo que ha ocurrido con ella en los últimos años. Doña Paloma, muchísimas gracias. Doña Ana, doña Carmen, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo y a todos ustedes muchísimas gracias. Decirles que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!